cuando estás multiplicando si tenes menos por menos es más y tenés menos por más es menos y tenés más por menos más por más es más ahora si estás dividiendo menos por menos es más menos por más es menos, más por menos es menos, más por más es más, ahora si estás restando y tenés menos 2 más 4 vale el signo del mayor es decir como el mayor es 4 menos 2 más 4 es 2 ahora si estás sumando vale el signo del mayor o sea si yo tengo 3 menos 1 como 3 en positivo y es mayor que 1 entonces 3 menos 1 vale es 2 y vale el signo del mayor es más 2 todo esto todo esto es demasiado complicado para acordárselo y para qué me acordar todo esto en principio no importa si es más si es menos si yo tengo menos 2 y le sumo 4 si tengo menos 2 y a eso le sumo 4 me quedan 2 positivos fácil chau si tengo 3 que no va al signo 3 le saco 1 me quedan 2 fácil no me tengo que acordar nada ahora si tengo por o tengo dividido y tengo que acordarme todo esto no lo que me tengo que acordar es que si los signos son iguales o sea menos por menos o más por más son iguales son iguales es más y si son distintos menos por más o más por menos es menos y todo esto no me hace falta lo quieren corroborar cuando son iguales por ejemplo son iguales acá más por más es más bien perfecto son iguales acá menos por menos es más bien menos por menos es más bien entonces menos por menos se fue más por más se fue menos por menos se fue más por más se fue me quedan cuando es menos por más más por menos menos por más por menos o sea que son distintos, si son distintos siempre es menos, siempre es menos, entonces lo único que me tengo que acordar, y no me importa si es multiplicación, si es división y nada de eso, es que si son iguales los signos es más, y si son distintos es menos, fácil. La ley de signos que cuando son iguales es más, y cuando son distintos es menos, puedo calcular cualquier cosa, por ejemplo, si yo tengo menos 6 elevado al cuadrado, pero ojo, menos 6 entre paréntesis elevado al cuadrado, está elevando el menos 6 al cuadrado, o sea que yo tengo que hacer menos 6 por menos 6, bien, son iguales los signos, si, entonces más, más, y 6 por 6, 36, fácil, este, menos 6 elevado al cuadrado, no, menos 6 elevado al cuadrado, menos 6 elevado al cuadrado, entonces menos 6 por 6, entonces menos 36, porque el menos no está elevado al cuadrado, lo que está elevado al cuadrado es el 6, esto implica que el menos 6 está elevado al cuadrado, esto, solo el 6 está elevado al cuadrado, porque el menos está fuera, entonces los signos acá son iguales, si, entonces me quedan más, pero con este menos, más por menos son distintos, se hacen menos, queda menos 36, ahora vamos a hacer este, vamos a hacer este, que es un poquitito más complejo, para este no lo borramos y decimos, 4 al cuadrado, resuelvo, 4 al cuadrado, 4 por 4, 4 por 4, son los mismos signos, si, son positivos, entonces, si son los mismos signos, queda signo positivo, entonces es 16, menos, menos, menos 4 elevado al cuadrado, pero el menos no está elevado al cuadrado, está dentro del paréntesis, pero el que está elevado al cuadrado es el 4, el menos no, entonces, pongo el paréntesis, pongo un menos y pongo 4 por 4, 4 por 4, 4 por 4 tienen el mismo signo, entonces, si 4 por 4 tienen el mismo signo, me queda menos, paréntesis, menos, 4 por 4, 16, bien, hasta ahí estamos, ahora, 16 menos, menos, menos con menos, son iguales, que queda positivo, 16 menos con menos, queda positivo, 16, entonces, 16, más 16, 32.